La administración del hospital Escalante Pradilla ya presentó el presupuesto general para el 2018. Este sería superior a los 34 mil millones de colones, esto por ser un centro médico regional y que se tienen que invertir en diferentes obras, casos administrativos y otros. El presupuesto está compuesto por más o menos 11 grupos de cuentas, donde hay cuentas de inversión, bueno, están las cuentas de servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros y lo que es inversión y otros que tienen que ver con lo que llaman de presupuestos donde se pagan incapacidades, aparatos ortopédicos y lo que son depreciaciones y lo que es partidas de no efectivo. El presupuesto, lógicamente, para este año, nosotros tenemos disponibles 34 mil millones, y lógicamente hay una política presupuestaria que es donde hay un límite de crecimiento. Aparte de eso, recursos reciben fondos de financiamiento para mejorar ciertas áreas, por ejemplo, en maternidad. Para mejorar maternidades, lo que es la red de neonatología, lo que es el fondo de recuperación de infraestructura, lo que es el fondo de recuperación de equipo médico y otros fondos que también se aprueban cada año y vienen a ampliar lo que es el presupuesto. Lógicamente, el hospital nace en enero con un presupuesto y termina al final con un presupuesto totalmente ampliado. Por eso mismo que he comentado que hay fuentes de financiamiento, proyectos específicos para mejorar lo que es la atención y la calidad a los asegurados. Con este tipo de fondos se permite que tengan mejores instrumentos para la atención de los pacientes, sobre todo en especialidades. Hay una cuenta que nosotros la llamamos estrella, que es la 2219, que es donde se compra todo el instrumental médico. Entonces, todo lo que es la tecnología en cirugía, en medicina, eso viene a que el hospital tenga la posibilidad de comprar los mejores instrumentos médicos que salgan en el mercado. Por ejemplo, en neurocirugía, todo lo que es el instrumental para cirugía de columna, cervicales, lo que es cirugía general, lo que es la paroscopía y todo lo que es lo moderno en cirugías, eso nos da la posibilidad de poder comprar los mejores materiales para que el hospital trabaje con los mejores equipos disponibles en el mercado. A finales de diciembre se confirman los recursos que se recibirían para el próximo año. Nosotros a finales de diciembre ya sabemos cuánto es el monto que tenemos disponible para el 2018, pero también en enero, febrero, se van aumentando los presupuestos de acuerdo a estos fondos de financiamiento, que ya tenemos información que para el otro año nos van a aumentar el presupuesto en lo que es el mejoramiento de maternidades, que es un fondo que está a nivel nacional y que los hospitales, pues lógicamente, pueden hacer uso de estos fondos para mejorar la calidad de la atención de las maternidades. Aunque se tiene un monto determinado para el manejo del hospital, siempre se inicia con una cantidad y finaliza el año con un dato superior. ¡Gracias!